Vale, vamos para allá entonces Acabo de descargar el de Android Navigation Lo tenemos aquí Voy a abrir este proyecto Navigation, que es el que teníamos Y vemos las modificaciones que he hecho ahora Vale, nos llevamos el proyecto Me pedirá si usar el JTK en Bebido Las historias de siempre que ya conocemos Esto fuera Esto no lo voy a actualizar ahora para no perder tiempo Ahí está Tengo que cambiar aquí Como siempre el emulador, la versión Que aquí no tengo un emulador de la 31 Sincronizo Y vamos a ejecutar Para recordar el funcionamiento antes de nada Bueno, aquí está A ver, si recordáis Teníamos Un momento Ah, vale, que lo hice en otra rama Sí, no, esto está igual que estaba Me parece Vamos a ver Supongo que sí Creé una rama con la variante Bien Pero aquí igual ya hice cambios Sí Aquí teníamos La orden de cambiar el fragment este Desde el Activity Y el cambio desde dentro del fragment Esto Bueno, si hay dudas Aprovechar Repasamos lo que sea Aquí tenemos Usamos Usamos el Bivining como siempre En el Activity Lo cargamos Definimos una toolbar personalizada Aunque realmente aquí no haya falta Porque no la estamos usando para nada en particular Dentro de El layout principal del Activity Tendremos Un Navhost Fragment Vale Recordamos que En muchos ejemplos Incluso los que creaban El desarrollo de estudio automáticamente Cuando hay un container de fragments Lo pone Con Fragment ¿No? Esto El propio id Al mismo tiempo Te recomienda Reemplazarlo por FragmentContainerView Vale Entonces vamos a usar siempre FragmentContainerView Recordamos También que Cuando el fragment El fragmentContainerView Tiene la misma funcionalidad Del fragment Que es Este atributo name Permitiría aquí Decir directamente El nombre de un fragment Yo podría meter aquí directamente BlueFragment Y entonces dentro del contenedor Cargaría siempre un BlueFragment De manera estática Este es el ejemplo que tenéis En el ejemplo de fragments Fragments estáticos Es lo mismo Se puede hacer con un fragment O con un fragmentContainerView Sin embargo Sin embargo Si yo le indico Que como nombre Tenemos un NavHouseFragment Eso es lo que convierte Este fragmentContainerView A nivel semántico A nivel alto nivel Vamos a hablar de él Como directamente Como un NavHouseFragment ¿Vale? Porque va a ser Un contenedor Usado para la navegación Entonces es el anfitrión De la navegación El NavHouseFragment El fragmento Que es el anfitrión Del proceso de navegación ¿Por qué empatizo esto? Para que me refiero Si aquí buscáis En el designer Fragment Recordad que os sale FragmentContainerView Y NavHouseFragment Como si fueran dos elementos distintos Es la misma vista Ambos son un FragmentContainerView La única diferencia Es que Si tú mueves Y probadlo Para que os quede claro Y eso cuando se lo uno Cuando se lo otro Si yo muevo un FragmentContainerView Automáticamente me pide ¿Qué Fragment quieres meter? Y los que me da Son los Fragments que existen Esto es para asignar Un Fragment estáticamente Que luego yo Anualmente podría modificar Lo que hay ahí En el ejemplo De Fragments Hay algún ejemplo Vamos a recordar Que ayuda a hacer un commit Una transacción Para modificar un Fragment Eso realmente Hoy en día Ya no lo hacemos Porque eso lo va a hacer La navegación Que es una capa por encima Que por debajo Va a hacer esas transacciones Pero la idea Es que intentemos hacerlo Hoy en día Siempre utilizando Un gráfico de navegación Entonces En este caso No queremos esto Queremos un NavForceFragment Que automáticamente Lo que me va a crear Es algo Perdón Es algo como esto Que es otro FragmentContainerView Con el matiz de que va a tener Estos tres atributos clave En este No va a tener un único Fragment Sino la referencia NavForceFragment Y va a tener la referencia Al gráfico de navegación Que utilice Claro ¿No? Entonces Hemos creado Un Activity Un layout sencillo Donde dentro Hemos puesto un contenedor Siempre FragmentContainerView Tenemos definido Un NavGrab En el NavGrab Es el gráfico de navegación Que me va a indicar Que puede haber Dentro de ese contenedor Y como se pueden mover Dentro Los fragmentos Importante La start destination Esto va a ser El primer fragment Que se va a cargar Automáticamente ahí Si quisiéramos Que siempre fuera El fragment Podríamos incluso Es verdad que Si creáis un New No ActivityConFragment Lo habré soñado Lo habré soñado Igual es con FragmentByViewModel Si hago esto Por ejemplo Vamos a ver Un momento Ahora voy sobre ello Déjame comentar esto Y si me despiste Me lo repites Vale Voy a crear esto Esto Me crea una MainActivity2 Para acercar dentro Este fragment Que está vinculado A este ViewModel Ya volveremos Sobre el ViewModel Pero lo que quería decir Era esto Que como sospechaba Si tú le pides Que te crea una Activity Si tú le pides Que te crea una Activity Con un único Fragment El ViewModel Si no le va a dar aquí Fijaos que lo hace No crea gráfico de navegación ¿Por qué? Porque entiende En este caso No se complica A lo mejor quieres Meter un Fragment Pues porque hoy en día Todos se meten Fragments Pero no vas a tener Un proceso de navegación complejo Entonces ¿Qué hace? Lo tradicional Que te veis En el ejemplo De Fragments Directamente Crea una transacción Y reemplaza El contenedor Por la nueva instancia Nada más ¿Vale? Pero esto se podría hacer Igualmente Con un gráfico de navegación Poniendo solamente Un fragment Ahí El fragment que hay Y ponarlo Como está Destination No lo tengo claro Pero probablemente Me imagino Que las tiros Irán hacia ahí Y no me extrañaría Que colesteran esto Yo lo haría así ¿Por qué? Pues para empezar En previsión De que luego amplíes El proyecto Pero bueno Era por comentarlo A ver si esto Me deja eliminar Para no liarlo más Si no Podemos simplemente Ignorarlo Pero No, no No lo encuentro Vale Y habrá algún De ya otro También sobre Que será Main fragment Y o main activity Activity main Activity main Es el que creo yo Sí Entonces me salen estos Claro Los canro Aunque me bendiga Ya GitHub Git Perdón Vale Volviendo entonces A lo que estábamos Vale ¿Qué preguntabas entonces? ¿Pero? ¿Pero de la navegación Si los reactivos Del código Se lo pueden usar Se puede Yo creo que si arrastras Si creas un app Pues fragment Te lo creo automáticamente Me parece Podemos hacer Vamos a verlo ahí de nuevo Y le damos un ojo Vamos a hacer Vas a ir desde cero Sí De hecho ¿Dónde está el El personaje? Igualmente Vamos a ver Importante Vamos a ver Vale ¿Qué ha parado? No Aquí Bien Decía Podemos coger Y hacer Si esto carga Mientras Vamos a seguir Con el otro Vale A ver Detalles que cambié aquí Primero Si estamos en la main activity Bueno La toolbar ya dije Que me importaba Recordamos Estas dos líneas Deberíamos tenerlas Bien claras Y que siempre son así Que es un poco Copiar y pegar ¿Por qué uso Estas dos líneas en particular? ¿Y qué? ¿Alguien recuerda Esa es la forma de recuperar El nav controller Cuando usamos Un nav host fragment Antes insistí En que ahora Había que usar El nav host fragment Si os veis La documentación La documentación Especifica que Hay varias formas De recuperar El controller Desde una activity Pero que no funcionan bien Con nav host fragment Y hay que usar esta Y allí Una cajita De documentación Que dice Copias esto Es eso Entonces en este caso Lo creemos Cuidado Con otras formas De recuperar El nav controller Que a veces Hay nav controller Igual a Find nav controller By algo No me acuerdo ahora O si es By id Que os podéis encontrar En otros ejemplos Eso es cuando Se está usando Un fragment En lugar de un fragment Container view ¿Vale? Entonces quedaos con esto Siempre estoy usando Estas dos líneas Esto en el de Navigation drawer Lo tenéis De las distintas maneras Y en los comentarios Está explicado Navigation drawer Ahí me explayé Con los comentarios Explicando todo esto ¿Vale? Entonces Recuperamos El nav host fragment ¿Vale? A partir de Pues esto Busca El fragment By a y Aquí sí que tenemos Una referencia Al id Del nav host fragment Esto es El fragment Que es Efectivamente Es un nav host fragment Entonces Recuperamos La referencia A él De esta manera Con esta línea Y con él Conseguimos Su nav controller Se genera automáticamente Esto es el controlador De navegación Que es el que Nos va a permitir Ejecutar las acciones De navegación Y que está vinculado Al contenedor Al nav host fragment Y a través de él Al gráfico de navegación Seguimos los pasos ¿No? Este controlador Va a saber Lo que sabe que hacer Lo que hacer Porque está sacado Del nav controller El nav Eh Bueno, perdón Del nav host fragment Este es el método Que es nav controller Este nav controller Digo Se salta Del nav host fragment Que se recupera A través de Este nav host fragment Que es un nav host fragment Por lo que explicamos antes Y que a su vez Tiene vinculado El gráfico de navegación Por eso El controlador Va a tener toda la información La saca Siguiendo ese hilo ¿Sí? Y con él Ahora Con el nav controller Yo puedo Ejecutar Acciones de navegación Y aquí ya es sencillo Aquí tengo Un botón El botón Que cambia de activity Este es el botón Eh Que vimos antes Bueno, da igual Este es el botón El superior El externo De la activity ¿No? Es Este botón de aquí ¿Vale? Entonces A este botón de aquí Le asigno Una función de callback En el onclick Que comprueba Que fragmento Hay dentro En ese momento Y en función De cual sea Ejecuta una opción A otra Bien, aquí es donde está El cambio que introduce Uno de ellos Esto antes lo hacía así ¿Vale? Busco nav control Y le digo Que navegue Y le paso como parámetro El id de la acción A realizar Aquí en el gráfico De navegación Para cada fragmento Hay unas acciones Definidas Recordamos, ¿no? Esta acción Indica que Tiene un destino Red fragment 2 Entonces desde blue fragment 1 Puedo pasar a red fragment 2 Que es lo mismo Que me diga aquí el gráfico Yo estoy en el blue fragment En el azul Y puedo pasar Al rojo Porque existe esta acción Si yo me cargo esta acción La flechita esta Se la va a cargar Lo mismo Como siempre se puede hacer En el design Entonces yo aquí tengo Eso La acción que me permite Indicar que se puede hacer esto Yo buscaba el id Y con eso lo hacía Esto es perfectamente válido Lo podéis hacer así Pero por lo que he visto Lo más actual Y lo que recomienda La documentación Es usar SaveArts Que nos va Como su nombre indica Va a facilitar después El paso de Argumentos Entre fragments El pasar a la información Que es el siguiente paso Que voy a explicar Y eso se hace Aquí de g Como ejemplo Este lo dejé como estaba Y lo cambié en este Vamos a usar Nos genera automáticamente Una clase Red fragment directions Y luego La acción La convierte a camel case Y la convierte a un método Es lo mismo Y esto te autocompleta Como siempre Empiezas a escribirlo Y ya te lo puedo autocompletar Pero para que esto Se use Ya dejo aquí el comentario Esta Requiere dependencias Y digo Ver build gradle Hay que tocar los dos Build gradle ¿Vale? Sí En el sentido de que Esto es como el binding Se genera clases automáticamente Siguiendo un patrón Esto es El nombre del fragment Red fragment Red fragment Y le añade directions Al final Y el método es Action Red fragment To blue fragment Que si te fijas lo mismo aquí Action Bueno Este es el otro al revés Pero ¿Cómo? Sí Esto si hacemos control click Me lleva igualmente a esta acción Lo que digo es que se construye A partir de este nombre Pero cambiándola a camel case Siempre sigue el mismo patrón Si os fijáis Es lo mismo que vimos Que pasa con el binding El binding Coge El nombre Del xml Y lo convierte a camel case Y le añade binding al final Son Criterios automáticos Para generar código automáticamente Para no tener que hacer todo normalmente Todo esto son realmente Ya no son librerías de código Esto ya es el framework Esto es directamente Herramientas para autogenerar Un montón de código Dado cuenta de todo lo que estamos haciendo Con pequeñas líneas Que automatizan procesos Es la única manera De hacer cosas grandes Bien Entonces La única diferencia Que quería comentar Realmente importante Que ahora la veremos también En fragments Sería esto Sería que En vez de hacerlo Con este R Se haría con esto No tiene mucho más Importante Para poder hacer eso Tenemos que abrirnos aquí Y añadir esto Esto está en la documentación Indicado Tenéis el link Aquí no lo puse El link está en el fragment En el fragment Metí En red fragment Creo En algún lado No No lo metí aquí Igual está en la otra versión Si creo que está en la otra rama Lo debo tener Luego lo comento En cualquier caso Si buscáis Si buscáis Ahí 6 6 arcs Ya os sale Vale Entonces Hay que añadir Esta dependencia Del plugin Aquí Creo que ponerla aquí Ya vale Y luego Aquí También aparece La documentación Esto Y bueno Aquí hay que tener cuidado Porque si queréis Un proyecto nuevo En las nuevas versiones Está cambiando La fórmula En la que está El principal Y hay que hacerlo De otra manera Pero ya os lo comentaré Creo que la tengo En el otro En el En el Adivina la palabra Creo que ahí está actualizado Es que acaba de cambiar Recientemente El grande principal Si lo veis ahora A lo mejor Tiene su proyecto He creado hace poco De hecho Probablemente Sí Ahora está así Ya que Ya aprovecho Para comentaros Que si quisiéramos Hacerlo Y podemos hacer Ahora alguna prueba aquí En vez de importarlo De esta manera Como lo estábamos Haciendo Creo que ahora Bastaría Con coger Este ID Directamente Y meterlo Aquí Y añadirle la versión Correspondiente Esta misma línea Yo conseguí que funcionara así Un poco Interpretando lo que está pasando ahí Sin entenderlo del todo Porque no me he parado nunca A hacer un curso de grado Y entenderlo del todo Pero bueno Como un matiz Que la versión No es esa Como sabemos La versión Viniendonos a Esta de aquí 2-4-1 Entonces jugando Por las dos Deduje que esto debía ser así Y parecía que funcionaba A ver si nos da ganas Para probarlo Vale Vamos a intentar crear Un ejemplito Ahora ya Desde cero Ya que estoy Y entonces A ver Que podríamos hacer De esta silla Explico la parte que falta Que es la de hacer lo mismo Pero desde dentro del fragment A ver si estoy Bueno Mientras carga esto Lo que queríamos ver era Vale Como crear gráfico de navegación Entonces Me voy a venir a Activity Main Element Information Ahí algo pasó Pero bueno No está dando ningún Algo de versiones A ver Vamos a ejecutar Esto ¿Cómo? El otro Ahora me paso por ahí Y vemos las versiones De dependencias Y eso Vale Vamos a ver si esto se ejecuta Y mientras tanto Decía Lo que vamos a hacer Es venirnos a Activity Main Y vamos a probar Lo que me preguntabais antes De si Creaba automáticamente El gráfico de navegación O cómo crearlo Entonces Yo lo típico Tengo una MainActivity A ver También lo de siempre Lo estoy haciendo Desde la EmptyActivity Para que yo De ver todos los pasos Pero lo normal Es que usemos Uno de los patrones Que ya hay Y tenemos milles Entonces yo aquí Busco NavHostFragment Y le enchufo NavHostFragment Aquí Que ya me va A decir Ah vale Aquí me pide ya NavigationGraphs En caso de que lo hubiera No, debería crearlo antes Pero creo que también Me deja hacerlo directamente Desde aquí Entonces creo un nuevo gráfico De navegación Ya me pone que es En navegación Y que es de tipo navegación Aquí me delimita más Cómo hacerlo Podría hacerlo directamente Con botón derecho Luego vemos cómo Y aquí le pongo El nombre que quiera NavHostFragment Por ejemplo Y sin más Ok Ya me lo genera Ya lo vinculo Y ya me va a crear A ver Bueno es que ahora Estoy haciendo las dos cosas Ejecutando y Igual tenía que haber dejado Que Ah vale Me faltan también Las librerías Para fragments A ver si las puedo meter A ojo Si no es mirar Es raro esto Vamos a ver Bueno Ejecutar A ver Si Vale Quería comprobar Que he ejecutado bien Por la de manera Que le metí antes Ahora vamos a ver Si me genera esto De todas maneras Vamos a ver A ver No Todavía está creando Primero El gráfico de navegación Pero ya Bueno Aquí está Simplemente No lo saca No lo ha cagado Por ahora está vacío Bueno El file ya que cargue El designer Pero bueno Viste Como lo generabas Digo Se puede hacer manualmente Siempre Como con cualquier fichero Como uno de strings O un layout Lo que sea Tú puedes hacer Botón de hecho New Android Results File Y aquí te da Para elegir Lo que quieras Uno de drag O letal Tú te vas a navigation Y ya te lo pones Como evento Rack navigation Director de navigation Le pones el nombre Y ya está Y ya te generaría Uno de base Como el que tenemos ahí Ahora es rellenarlo La cosa es que para eso Ayudaría Que el designer Funcionase bien Me parece Que voy a probar A hacer la mítica De Invalidar cachés Y limpiarlo A ver si No trata la vida Y a ver si va mejor Vale a ver Parece que no lo acabo De No lo acabo de Incorporar Pero sí Por lo menos Sí que creo El gráfico de navegación Y tenemos acceso al designer Vale Ahora tenemos Un gráfico de navegación Que por ahora No tiene nada Está aquí En lo básico Podríamos Añadirle Algún fragment Pero para eso Tendríamos que tener Algún fragment Que por ahí Que por ahora No tenemos Tampoco Entonces Vamos a empezar Por crear un fragment Nuevo Me voy Simplemente Sin nada Fragment Sencillo Blanc fragment Venga Vale ahí lo tenemos Entonces ahora En el Navgraph Me permite Ya lo tengo aquí El fragment Que acabo de crear Añado ese fragment Vale me lo crea Y automáticamente Me lo va a poner Como start destination Ya tengo un fragment Que es el destino de inicio En el gráfico Y ese gráfico Está vinculado Al Bueno no todavía Al navhost fragment Que quería meter aquí Que lo volvemos a hacer Repetimos el proceso Ahora que sí tenemos Navhost fragment Lo pongo para acá Ahora sí que me deja Elegir el gráfico Que ya existe Ok Ya está Ya está ese fragment Lo único que le voy a tener Que poner Los constraints Por aquello De estar usando Conseguir layout Vale Si nos venimos aquí Vemos que efectivamente Bueno La anchura Esto debería estar Toda match parent Match parent Match parent Vale Y tenemos que referencia El navgraph Que la acabamos de indicar Y que es un Navhost fragment Como ya expliqué antes Bien Entonces Si ejecuto Esto ahora Ya debería Cargarme automáticamente Ese fragmento Directamente Ahí dentro Y bueno Lo que pasa es que Ahora en ese fragmento No sé ni si hay algo Por aquí Bueno La estructura que me genera Ya habíamos visto Que se podía simplificar mucho Vamos por ahora Dejarlo a lo mínimo Que sería Un create view Esto fuera Esto fuera Y el binding De los fragmentos No sé si me voy a cortar De cabeza ahora Habría que buscar Algo de ejemplo Los argumentos Esto fuera Un create view Si hace falta Un create view Si Y Y el resto Mejor lo copio Que ahora no sé Voy a volver Voy a abrir El otro Vale Vale La navegación De los fragments El binding Estas dos líneas Vale Usamos una Propiedad Propiedad de Propiedad de apoyo O algo así En inglés No me acuerdo Como era Back Back No sé qué Esta se define Como El binding Pero anulable Igual a nul Y Esa A través Del getter La asignamos A binding Afirmando Que ya ha sido Inicializada Porque a esta propiedad Solo lo vas a acceder Después de haber Inicializado El binding Esto es la forma Recomendada De hacerlo Hoy en día Para evitar Pérdidas De memoria Porque va a ser Necesario También Liberar El binding Cada vez Que se hace Una destrucción De la vista Porque el fragment Tiene además De El on destroy Y el on create Propios Igual que un activity En la cicla de vida Tiene On create View Y on destroy View El mismo fragment No es lo mismo Cuando se crea Que cuando crea Su vista asociada Esto Ya me va a dar En la comunidad Pero el caso Es que Esto lo podéis Hacer sistemático O tener por ahí El pichero De chuleta Y la estructura Básica De un pichero Entonces La única diferencia Aquí es que Ahora No sé si Le tengo que añadir El binding También aquí Que no lo tengo Recordamos Esto es con Build pictures Que no sé Por qué No con la auto Completa Y aquí View binding True Synchronization Empezamos Da igual De repente Acepta las dos notaciones Una es Code Y la otra es Groovy O algo así Vale Este es el de Vale Este va El de Esto está Entonces si vuelvo A blank fragment Ahora Si que me debería Permitir aquí Tener blank fragment No como es esto Binding Fragment blank binding Aquí está Vale Entonces esto está Binding Vale Tenemos el binding Y también hay que cambiar Aquí ahora La otra línea Es la de creación Que es esto Esto de aquí Que es inicializar Ese fragment Utilizando esta línea Y devolver El binding Punto Root Entonces va a ser Esto mismo Fragment Blank Blank Punto Inflate Esto siempre es así Inflamos con los parámetros Que recibimos En concrete view Ojo En concrete view Y hacemos un return Ahora como Aquí Barra baja binding Ya existe Ya sabemos Que no es null Entonces podemos utilizar Binding Que lo único que hace Es acceder a ella Afirmando que no es null Esto lo que hace Exclusivamente esto Esto es para ahorrarnos Tener que comprobar Que cada vez que es null O hacer todas las llamadas Con la doble exclamación Es lo que nos evita Vale Como el binding Puede ser null Este tipo un label Si yo Yo podría hacer aquí Esto Return Pull Directamente De binding Punto root Vale Como un binding normal Esto es así Pero que pasa Que me va a decir Que necesito hacer Una llamada Así Porque esto es null Entonces Para que me sirve La otra Más bien Esta le hace De Apoyo A esta Para que yo pueda hacer Direct binding Y no tener que hacer esto Porque binding Así que estoy afirmando Que no es null Porque sé Para que me he enticiado De mi mismo Me he enticiado El compilador Tranquilo Que yo es lo que hago Como siempre Que usamos la doble exclamación Pero bueno Entonces Esto puede ser así Un poco patrón Y luego hay gente Que aquí Entre medias Ya mete Los set on click list Y eso demás Esto no lo tengo muy claro Pero Yo diría que para eso Está la diferencia Con el método OnViewCreated OnViewCreated Entonces esto es OnCreateView Y esto es inmediatamente después La vista ya ha sido creada Y ahora que ha sido creada es cuando ya Aquí juego, aquí es donde ya hago Todos mis SetOnClickGlisher Y toda la chicha Bien Ya tenemos este fragment Lo tenemos cargado Podemos venir aquí a ver que tenemos en el Interface, en el layout de este fragment Que acaba de crear aquí, que no tenemos nada Y aquí por ejemplo Pues vamos a crear Un botón Primero Y voy a adelantarme ya y meter un EditText Y vamos a ver como pasa la información Aquí Con un numeral, por ejemplo, para simplificar Vale, el único problema Es que esto es un FrameLayout Para poder meter cosas vamos a convertirlo en un FrameLayout Bien Este ConstrainLayout va a tener estos dos elementos El Button y el EditText Que ahora no tienen restricciones Voy a marcar los dos Crear una cadena vertical, por ejemplo Vale Que por algún motivo que pasa Top to Button Estaban asociados Esto es El Button Apparent Bueno No? EditText Y el botón Top to Parent Top to Parent está Button to EditText Button to Button Off Ahora Y ahora tengo Una cadena vertical Distribuyendo homogéneamente Supongamos que los quiero Bueno, centrarlos Los puedo centrar directamente Así Vale Y pues los voy a empaquetar Por ejemplo El estilo Empaquetado Para que estén juntitos Y al EditText Le voy a poner un margen Top Para separarlos un poco De Pues 20 DPS Vale Entonces me quedan centrados En la pantalla Vale Y estos EMS Igual son muchos Como solo va a ser Para meter un número Lo voy a dejar así Bien Y este botón Pues será el de Enviar A otro Fragment Vamos a ver Como hacer eso Por ahora Vamos a ver Como saltar De un fragment A otro Entonces Voy a crear Un segundo fragment Este va a ser Como antes Le voy a poner un fondo Para que nos quede claro Un background Android Blue Vale Este va a ser el azul Pero ya no le cambio el nombre Y ahora voy a crear el rojo New Fragment Fragment Blank Y a este lo voy a llamar A ver si lo voy a barrer Fragment Ok Bien En este voy a Uff Bueno Voy a volver a limpiarlo un poco Esto fuera Pero igual ya no me complico Meterme el binding Que igual aquí no me hace falta No creo que no On create view Y on create view Lo puedo dejar por ahora así Y en el on create view Ya le puedo meter un toast Si Que es lo que quiero Aquí ya recibiré los parámetros Vale Punto primero Me vengo en el navigation graph Que no tengo ese nuevo fragment Y puedo añadirlo Añado ahora El fragment red Ya tengo los dos aquí Y ahora lo que puedo establecer Es como se relacionan Voy a indicarle que del azul Se pueda pasar al rojo Vale De manera que me acaba de añadir La acción En el azul Tengo una acción Para red fragment Lo mismo que expliqué antes Bien Por ahora Podemos dejarlo así Y ya podríamos incluso Probar eso Este botón de aquí Hay que asignarle un comportamiento Antes Lo expliqué Sin hacerlo En el botón Desde la activity No confundamos esto Es muy importante saber Cuando estoy haciendo la acción Desde la activity Y cuando la estoy haciendo Desde el fragment Lo tenemos claro Porque no se recupera El controller De la misma manera Estas dos líneas que dije Eran muy importantes Para recuperar El nav controller Cuando se está en la activity Desde dentro del fragment No importa tanto Porque hay tres maneras Y todas funcionan Vale Entonces me vengo Al brand fragment Aquí Y en long view Created Aquí voy a tener El binding Directamente Binding punto Button Punto Set on click listener Vale Y aquí ya le meto Un click listener Para ver que hago Cuando se haga clic En el botón Cuando se haga clic En el botón Yo puedo hacer Ahora necesitaría El nav controller Que tengo que recordar También como sería Lo más fácil Creo que se puede hacer Directamente El find nav controller Si Creo que con esto llega Hay otras maneras Vamos a probar A ver si me sale Sin revisar Pero si no Tenéis el otro código Y por eso dejamos todo Para poder usar lo que queráis Find nav controller Y navigate Puede ser Si Directamente Navigate Y ahora Navigate Aquí puedo usar Necesito la dependencia De save arcs Pero lo voy a hacer Primero de otra manera Que sería Con r.id Punto Action black fragment To red fragment Vale Para esto no le necesito Librerías especiales Vamos a ver Si funciona Y mientras Voy a copiar Las librerías Que explique antes Para Ah vale No Mierdo Las coloqué antes Es lo que queríamos probar Efectivamente Recordáis Que todo esto Venía hacia aquí El build Gradle Está en otra fase Ya más actualizada Y creo que con esto Ya tendríamos Las save arcs Bueno Esto Este no Este es el otro Vale A ver Aquí hemos cargado El primer fragment Le doy aquí Y me salta El otro fragment Que el otro fragment No le cambio el nombre Lo llamé red Pero no le toqué Aquí nada Vamos a ponerle Un background rojo Para Background En android Red Light Vale Bueno Ahora nada Aquí claro Para probarlo después Bien Se entiende Hasta aquí Entonces la idea Es que esto Ya no se hace así Y como tengo La dependencia Recuada Aquí necesitamos Directions Algo que es Con directions Directions Que habrá suerte No Era directions Sería Blank fragment Directions Creo que debería ser Vale Pues entonces Igual tenemos algo mal En el gradle Todavía Aquí está Esto Ah Igual me falta aquí El plugin Igual copié Solo Copié solo esta parte Y no la otra Pues yo pensaba Que era suficiente Ah no Es que en este Solo es uno Sí SaveArts Que está aquí Y la versión es esta Yo creo que lo había hecho así Y me había funcionado Vamos a ver Si lo estoy copiando bien Blue fragment Directions Sí Entonces debería ser Black fragment directions Pero por directions Debería otro Completar Eh Blank fragment Pero es raro Esto no lo está pillando Por algún motivo Vale No No ha pillado bien La librería Hay algo que hice mal ahí O le falta alguna otra Que puede ser alguna De las que estuviera por aquí Por defecto O no sé si tengo añadidas También Vale Las referencias de navegación Vale Es que igual Me faltan estas Algunas de estas De las de navegación Que es lo que me salía En el mensaje Que es el error Que me salió antes Cuidado con esto Entonces Seguramente tenga que añadir También esto Y vamos a ver Si así Uff Ah vale Que no tengo esta variable Definida Me falta la variable Que estará definida Aquí Lo voy a hacer Con un def Pero la versión Es esta Vale Ahora Vale Ya está Y ahora si me vengo aquí No Sigue sin pillarlo A ver Pues aquí está el problema Con las Las dependencias nuevas Vamos a ver Joder Pues lo hice antes Y no me da tanto problema Me lo pillé desde el principio Este es el otro Tengo las dependencias de navegación Vamos a hacer esto en dos pasos Por si hay algo que ver Valido A ver Es posible que fuera Que estas no estaban Actualizadas Las busas 241 De manera coherente Con esto de aquí Y vamos a ver ahora Si por casualidad A ver si hubiese suerte Eh Todavía No Tiene que salir Por directions Pues vaya Vamos a dejarlo A la dependencia Entonces Hasta mañana Y vemos eso Que ha cambiado Teniéndolo así Que a las malas Siempre se podría A partir De estos dos De querer cambiarlo Y utilizar unos existentes Hay que tocar este Este Y también Este Settings Gradle También cambia aquí La historia Vale Que igual tendría que haberle hecho Un ojo a eso Pero bueno Eh Da igual Que por cierto Esto no hace falta Bueno Vale Nada decía Entonces Esto está entendido Nos faltaba Aquí Lo que estaba haciendo Era esto Lo lógico es que me dejara hacer esto Buscar El atributo La clase Con directions Y aplicar a la acción Y para El Veis que el nav controller Lo recupero De la misma manera Que estaba haciendo Pero también Cualquiera de estas dos Valdría Lo tenéis aquí documentado En el azul Ahora Aquí Creo que Creo una rama nueva Me parece Si Pass data Vale Voy a hacer un check out A ella Lo forzamos Vale Y aquí Añadí más cosas En el mismo set OnClickListener De antes Dejé comentado Bueno El toast Dejé comentado Lo que estábamos haciendo Haciendo hace un momento Y ahora comento aquí Para pasar los datos Utilizando 6 parks Que refiere la dependencia Del build grader Que ya hablamos de ella Y aparte Meto un link A la documentación De donde lo saqué Recogemos la acción Que queremos De las especificadas En el nav grab Vale Esto es lo mismo Que hacíamos antes Aquí dentro Vale Directions.action La recuperamos Y la asignamos a una variable Esto es parecido A cuando directamente Hacíamos un Start activity Y metíamos directamente El intent O cuando ese intent Queríamos meterle Atributos Pues aquí es lo mismo A esta acción Le puedo Asignar Unos datos Esto para que No os liéis Esta línea La voy a poner Primero en Java Y luego vemos Por qué la he puesto así Esto lo normal Esto lo normal Es que tú hagas Simplemente Action Ah bueno Una cosa Espera Antes de esto Eh Twin Vale Antes de nada Esta acción Eh Aquí Esto me lleva Al gráfico Fijaos Esto no lo he cambiado La acción sigue siendo Ir al destino Red Fragment Lo que si he cambiado Es que he añadido esto El Red Fragment Recibe un argumento Ese argumento Le pongo un nombre Argument to Red Un argumento que le llega Al Red Fragment Le indico un tipo Que va a ser un ínteger Y un valor por defecto En caso de que no llegue nada Para identificar Cuando no está llegando nada Además vamos a jugar con eso Vale Esto es lo único Que es nuevo En el propio Todo se centra En el gráfico de navegación Entonces en el gráfico de navegación Le puedo indicar también Cuando va a haber un paso De argumentos Con esto definido Ojo El argumento Se pone en el que lo recibe No en el que lo envía Porque ahora estoy cogiendo Una acción del Blue Fragment Y asignándole un argumento Del destino Lo vemos aquí Cojo la acción La acción de nuevo Es una referencia A esta acción En Blue Fragment Que es en el que estoy A esa acción Cojo el nombre Del parámetro Que tiene dentro Que se llama Como está definido aquí Argument to Red Vale Y entonces Esto Cuidado porque puede ser raro Que no se corresponde Con la jerarquía del XML La acción está aquí arriba Y esta acción Va a generar una clase Que va a tener dentro Esto como una propiedad Bien Entonces accedo a esa propiedad Y la asigno a Cojo el EditText SubTexto A String Y a Int ¿Se entiende esta línea? Claro Vale ¿Por qué lo hago así ahora? Pausa Que os dejo que penséis un momento A ver si se ha quedado Dando clara La Cisco Functions Vamos a probarlo Como se indica De esta documentación Lo hace así En principio Una conversión de Java Yo lo hago así Y ahora hago Y ahora vuelvo a lo de siempre NavController Navigate Action Si os fijáis Esta acción está aquí Si yo sustituyo esto Aquí dentro Tengo la misma línea Que estábamos manejando al principio ¿Qué hago? Le pongo un paso intermedio Para añadir un argumento Es un poco lo mismo Que pasaba con los Intents A la hora de cambiar De activities Si pasamos un parámetro Allá hay que separar el Intent Y ahora lo puedes hacer En una línea Para poder meterle Lo de en medio Bueno Con la Cisco Functions Se podría meter En una línea Que de hecho Es la línea De lo que estamos viendo Luego podemos hacer eso Por jugar Si queréis Si yo ahora hago esto Creo que Ahora vamos a probar A ejecutarlo Si me deja Tengo que sincronizar Que algo dice Con las librerías Tengo que bajar La mínima A la 30 Ejecuto Vale Desde aquí No hay problema Podemos ir al azul A rojo Y aquí hay algo Que no está bien Porque Ah no Este es el anterior Aún no cargo Aún no cargo esta rama En esta rama Tengo un Edit Text En el azul Que modifique Modifique El layout Del azul Para que tenga Un Edit Text Para meterle un número Para poder pasar Alguna información Aquí está Ahora está cargándolo Bien Entonces Aquí tengo un número Si yo No meto ningún número Y le doy a Ir a rojo Peta ¿Por qué peta? ¿Alguien Lo Ve claro? Donde está fallando Está ahí delante Vamos a ver el error A ver si nos da una pista El error nos dice Esta excepción Number Forma de Exception En esta línea Uy ¿Qué pasó? En esta línea Me está dando este error Esto todo el mundo Debería identificarlo Fácilmente Espera Vale Aquí me Entonces Lo estaba fallando Con la number Forma de Exception Porque el string Que estamos metiendo Está vacío Y entonces En este Twin falla Kotlin Nos va a permitir Gestionar esto Sin capturar Las excepciones Ni leches Con esto de aquí Lo que hago Es cambiar la historia Todo este bloque Que podría meter Alguna variable También Esto jugad vosotros Con ello Lo podéis poner En varias líneas Y eso es más fácil Meter hasta aquí Que es la parte interesante En una única variable Para no verlo tan lioso Entonces ¿Qué hago? Tengo el método Twin Or null Estos son métodos Que introduce Kotlin Ha introducido un montón De métodos Lo que sea Or null ¿Por qué? Volvemos a eso Que enfatizo mucho Está intentando trabajar Mucho con null Para evitar excepciones O otro tipo de controles Utiliza el null Ahora que no todo puede ser null Cuando usamos null Va a ser para detectar Algún tipo de error O gestión En caso de uso No deseado No el normal Entonces ¿Qué hago? Lo paso a int O a null En caso de que Al pasarlo a int Saltase una excepción Este método En vez de saltar la excepción Lo que hace es devolverme null Este método Lo que hace es En vez de numberformerException Te devuelve un null Fijaos Que ya el diseño Ya me está diciendo Cuál es la filosofía de Kotlin Es Deja de usar excepciones Y empieza a gestionar los nulls ¿Y qué me permite eso? Hacer una save call Y decirle En caso de que esto sea null Como aquí hay una interrogación Ya todo esto es null Ya no se hace nada Es un if null implícito Entonces Y en caso de que no sea null Hago Ejecuta esto Que la acción Sea igual a El resultado de todo esto ¿Se entiende? Podéis seguir haciéndolo Al estilo Java Al que se lia con esto ¿Vale? Pero Lo importante es que lo sepamos Leer por lo menos En algún momento igual Os doy También Algo de código ya hecho Algunos exámenes Se doy parte del código hecho Hay que saber leerlo No lo voy a ofuscar Pero ¿Se entiende? Claro ¿Dudas hasta aquí? Vale Entonces Si lo ejecutamos así En lugar de así Ya La historia es distinta Porque Si no hago nada Y navego Estoy navegando Sin pasar un parámetro Ojo Que del otro lado Lo estoy recibiendo igualmente Aquí hay un error De todas maneras Que ha pasado No Esto es que El clásico momento En que se pilla El binding Parece que si Que lo cargo bien Si Vemos Ahora me estamos dando 42 Porque es el valor Por defecto Porque recordáis Que en el En el Gráfico de navegación Le puse Aquí hay un valor Por defecto En caso De que no pase nada De que no le pase Ningún valor Yo puedo hacer La navegación igual Recibiendo el valor Por defecto Que podría ignorarlo También puedo hacer Una comprobación explícita De si no ha llegado nada Se puede gestionar De varias maneras Pero eso es distinto A lo que nos estaba pasando antes Que no es que no pase nada Es que No estaba pudiendo Castear lo que pasó Ahí hay varias opciones También es lo de siempre El tema de gestionar Streams vacíos y tal Es un clásico Sobre todo en web Es una liada Importante Cuidado con controlar Tanto los streams vacíos Como los streams Las variables a null Son dos cosas distintas Vale Y entonces ahora ya funciona Si vuelvo a azul Pero esta vez Si no le paso nada Me coge el valor por defecto Pero si le paso algo Me coge ese valor Y estoy transmitiendo Información entre fragmentos A través de navegación Y esto creo que sí Que es la manera más Actual Reciente De hacer navegación Pasando valores Entre fragmentos No sé Que dentro de media hora Descubra que no Para moverse entre Las ramas Desde aquí Lo puedes hacer directamente Branches Ramas Si no podéis hacerlo Desde terminal Con check out Desde aquí Y aquí tienes Si no te sale en el local En remoto Da lo mismo Es lo mismo Entonces yo aquí Puedo pasar a main Marcas la que sea Y le haces check out Y ya Bueno Esto Fuerzalo siempre Porque eso si has hecho Modificaciones Te avisa de que Tienes pendientes Modificaciones Ah bueno Aquí Si bueno Y aquí podéis Aquí podéis Ver el seguimiento De comics En algún ejemplo Recordad que también Usé los comics Para hacer check out Entre ellos Pero bueno Ya volvemos Muy bien